Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y el festejo de la Copa Libertadores va a ser el sábado 25 en el Club Compañía a las 9 y media de la noche. ¿Cómo es el tema para que la gente que tenga ganas de asistir pueda hacerlo en cuanto a la venta de entradas, en cuanto a las reservas? Bueno, en la venta de entradas estamos abocados todos los de la comisión y gente que colabora, y en confitería Cafecito. Nosotros estamos viendo a casi todos los hinchas, por teléfono, personalmente, y los que no se pueden acercar en horario de la mañana o la tarde, en confitería Cafecito. ¿Y el valor, que es algo que en estos tiempos se pregunta mucho? El valor es 150 pesos y con el sorteo de esta camiseta incluida, con el logo del campeón. Esto va incluido en el sorteo con la tarjeta. Otra de las preguntas que surgen es las sensaciones. Después de tanto esperar, haber logrado la ansiada Copa Libertadores, creo que da para un gran festejo, ¿no? Realmente hemos esperado mucho por esto, toda la vida la hemos soñado, hemos aguantado muchas cosas que el folclore tribunero marca, pero nunca dimos, agachamos la cabeza, nunca dimos los brazos. La tercera, bueno, se dio, a pesar de que San Lorenzo debió haber sido el primer campeón de la Copa Libertadores porque fue el primer equipo argentino que la disputó y erróneamente la regaló vendiendo una localía en Uruguay para después terminar siendo desplazado por completo y la Copa adquirió la importancia que en ese momento no tenía, como está pasando ahora con la sudamericana, por ejemplo. Y nos da mucha alegría y nos reconforta y aparecen muchos chicos jóvenes y nos da la impresión de que la cosa no muere con nosotros, que la cosa sigue, se continúa. Bueno, y con esto de los encuentros, esto de las cenas, esto de poder juntar a la familia sanlorencista seguramente que es una iniciativa en pos de eso, de atraer nuevos públicos, de atraer nueva gente, de atraer nuevos jóvenes que tengan ganas de continuar con su legado. Ahora, en estos momentos, lo que más nos interesa a nosotros es tratar de reunir a la familia para que vean lo que es San Lorenzo, que San Lorenzo es algo diferente y quisiera que nosotros, todos los que estamos acá, que el sábado estén todos presentes para poder pasar un fin de semana y una fiesta en familia.